Habló Lucía Galán. ¡Agarrate! ¿De qué tema? La producción de este programa, voy a hacer una denuncia, se fuma. ¿Está claro? Entonces se hace muy bien. Cuando termina el programa, enrollan las... La rutina. ¿De qué tema habló? Porque puede hablar Lucía del Boca. No. Puede hablar de... ¡Eeeh! Muy bien. Hay varios. Otra que se fuma. ¡Eeeh! Muy bien. ¡Claro que sí! ¿Puede hablar de Diego Velarde? ¡Claro! Bueno, fuma la mierda, pobre. También puede hablar de... ¿Cómo se llama? De Guillermo Rubio. De Guillermo Rubio. Por eso. Por eso. Es muy amplio. Voy a hablar... Estaba pensando en otra cosa, pero no. No, no. No. Sí, no. Todo lo que pueda hablar es atractivo. Puede hablar de otras personas. No, por eso. No, por eso. Vamos a hacer un adelanto de Lucía, que se metió también. Esteban Maradona, Alcuna Güero, Karina, Claudia Villafa. Uno, dos, dos... Maradona, que se entra en un juego... Muy perverso, muy enfermo, muy... Que no tengo ganas de entrar, porque cuando uno ha vivido cosas y sabe cosas, es preferible dar un paso al costado. Se está asociando mucha gente sin sentido. Verónica Geda y su hijo. ¿Qué se te viene a la cabeza? Una mujer que defendió... Defendió el hecho de ser madre. Me parece perfecto. Él habló sobre siete meses donde él estuvo distanciado de Claudia. Y dice, pregúntenme a Lucía Galán por la relación que él también tuvo con Sinagra. Y ya no sabe perfectamente cómo fueron las cosas. Lo que dice Luis es así como dice Luis. Cada uno sabe lo que hace y las cosas pasan. El destino te lo hace pagar acá. Mi vida mía, he tardado tanto tiempo en decirte lo que quiero por pensar sobre mi vida. Mi vida mía.